¿Cuál es el día de hoy? El viernes pasado se llevó a cabo esa capacitación, que vino un profe de Córdoba, que bueno, lo trajo Martín ahí, por medio era muy pálida, y sí, la verdad que estuvo lindo porque vinieron varios profes de distintos lugares, que también eso estuvo bien armado. Y una charla que la verdad que estuvo muy bien expresada por el profe, y bueno, más después lo que se hizo en la cancha, con, bueno, demostraciones a los chicos, para cómo pegarle la pelota, como, la verdad que es muy bueno, y ojalá que se pueda hacer otra vez, también para los mismos profes, que ellos son los que le dan práctica a los chicos, que se vayan capacitando para el bien de los chicos, y también para ellos, ¿no? Por ahí a los chicos les cuesta llegar a un club, ya que juegan una liga, entonces, bueno, acá tienen la oportunidad de venir a practicar, y bueno, cuando hay los encuentros, que se hizo el domingo pasado, un encuentro con las escuelitas, así los chicos, bueno, ahí pueden jugar, y bueno, divertirse un rato, ¿no? Ahora, gracias a Dios que se pueden hacer los eventos, que uno por ahí, el año pasado no se pudieron hacer, por el tema de la pandemia, entonces, también eso lo estamos haciendo lo que más se pueda, antes que termine este año, como para, bueno, para ir moviéndose, ¿no es cierto?, con el tema de los chicos, el fútbol, y todas las actividades que se hacen en el centro vecino. Sí, ahora para el 26 de noviembre, tenemos pensado hacer un encuentro, ya de mucha exigencia para las mujeres, va a ser campeonato ya, se va a cobrar una inscripción, y se va a hacer como se hacía antes. Bueno, también el fútbol femenino del centro vecinal, constantemente está creciendo. Sí, acá ya hace tres años, cuatro, que venimos bastante bien, así que bueno, gracias a Dios, hemos salido y hemos venido con algunas victorias. Se ha armado una subcomisión de fútbol femenino y fútbol de los chicos, que bueno, da apoyo a la comisión, ¿no es cierto?, o la comisión que está para trabajar y para realizar cosas que por ahí es difícil con poca gente. Así, bueno, con esta subcomisión que se armó, se está trabajando mejor, porque bueno, le das más facilidad para hacer las cosas, para cuando hay un evento sale mejor, toda esa situación, ¿no es cierto? Así que bueno, la verdad que sí, y ojalá que el año que viene se puedan hacer otras cosas más que se puedan incluir acá en el centro vecinal, ¿cierto? Gracias. 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 Gracias.